Los horrores de la guerra, la tristeza del hambre, las ganas y las cebollas, la pena del dolor intenso y la crueldad del ser humano. Llego con tres heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Llego con tres heridas, la del amor, la de la vida, la de la muerte. Llego con tres heridas, la de la vida, la de la muerte, la del amor. Llego con tres heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Llego con tres heridas, la de la vida, la de la muerte, la del amor. Llego con tres heridas, la de la vida, la de la muerte, la del amor, la del amor.